¡Tenéis que eliminar a todos los soldados enemigos! ¡Conocida! ¡Aguanta sangre! ¡Ayúdame, joder! ¡Hemos derribado al primero de los suyos! ¡No es que tú! ¡Tenemos la iniciativa! ¡Buen trabajo! ¡MICIERONAS!!! ¡Lo hace! ¡¡MICIERONI, TODA TUSA! ¡¡¡¡MUERTO!!! ¡¡¡¡MUERTO!!! ¡Suscríbete! ¡No, perdáis de vista! ¡Médicos! ¿Dónde has estado? ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡Han tocado la iniciativa! ¡Critópsela! ¡Ayuda! ¡Buen trabajo! Ahora llevamos la iniciativa. ¡Buen trabajo! ¡Tenemos ventaja! ¡Nuestros soldados tienen la iniciativa! ¡Ahora ellos tienen ventaja! ¡Volvete a la carga! ¡Ahora el enemigo tiene ventaja! ¡Vamos a quitársela! ¡Ahora el enemigo tiene ventaja! ¡Vamos a quitársela! ¡Han tocado! ¡Y para mí! ¡Nuestro no parmesi enteras! ¡No, perdón! ¡Ahora el enemigo está mal! Pou atu! ¡aaaaaa! ¡Buath el enemigo está mal! Ponte en roca! ¡Y de que está en marcha! ¡Malvo el enemigo! ¡Suscríbete! ¡Poco, joven traigadora! ¡En cielo traigado a nuestros cobertos! ¡Me han visto! ¡Que alguien ha caído el fuego enemigo! ¡Aresada esta en viana! ¡Ya te he visto! ¡Ayuda! ¡Aquí está puño! ¡Uno me ha atrapado! ¡Me está muriendo! ¡Mismerdo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Atrá! ¡Un médico! ¡Un médico, por favor! ¡Espera! ¡Detengo! ¡Listo! ¡Así le parece! ¡Vamos! ¡Tenemos la iniciativa! ¡Buen trabajo! ¡Socion! ¡Oye! ¡Vamos! ¡En esto! ¡Socion! ¡Estamos en las! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Estamos en las! ¡Vamos! ¡Aa! ¡Ya está! ¡Bien��고! ¡Estamos en las! ¡Vamos! ¡Padre! ¡Gracias! ¡Estamos en las! ¡Socion! ¡Estamos en las! ¡Hemos perdido la ventana! ¡Otocos con ganas! ¡Vamos bien! ¡Vamos la ventana! ¡Hemos superado al enemigo! ¡Hemos perdido la iniciativa! ¡Recuperadla! ¡Hemos perdido la marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Credid! ¡Vamos! ¡Hemos perdido la ventana! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quieres que de… Gracias por ver el video.